Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir así, yo te amé, como yo te amé, ni en sueños no podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí Y yo siento sentir, que no fuera por mí así es, como te amé, como yo te amé Por poco, mucho tiempo, que me quedé por mí, es cierto que jamás podré volver a repetir Como aprendo, que pobreza que nació, lo que yo te amé, como yo te amé No creo que algún día, me lo puedas entender, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, como yo te amé, como yo te amé, por poco, mucho tiempo, que me quedé por vivir Es saber, porque jamás, podré volver a repetir, completo, que por esa que nació, lo que yo te amé Como yo te amé, como yo te amé, no creo que algún día, me lo puedas entender, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuando yo te amé, cuando yo te amé Para así saber, cuando yo te amé